Carlos Andrés Torres, músico y perteneciente a Grupo de Salsa, ha querido expresar una voz de protesta debido a la poca participación de los músicos en Barranca Bermeja, debido a las restricciones del COVID-19 en los diferentes sitios o eventos que se organizan bajo los protocolos de bioseguridad, asegura este artista que reclama más inclusión para este gremio. Pero llevamos un año quietos, un año que ha sido difícil conseguir el sustento, el sustento diario para nuestros hogares, para nuestras familias. Y el gobierno se ha olvidado de nosotros. Vemos cómo despilfarran recursos que sacan, entre comillas, para ayudarnos, pero en un 80% de ese recurso lo desvían para otras cosas y lo que llega a nosotros es muy poco. Creen que con un mercado que nos dieron en una ocasión ya con eso pudimos sustanar nuestras necesidades. Y nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen la persecución. Algún doliente que pueda ayudarnos con esta situación que estamos atravesando. Muchos de nosotros nos hemos enfermado por el estrés. La semana pasada estuve en observación porque pues soy paciente hipertenso y el estrés por esta situación de la dificultad para conseguir el recurso, lo necesario para subsistir. Me ha enfermado. Este intérprete solo pide a las autoridades competentes para que los artistas de la ciudad no queden en el olvido.